La mejor boutique va a salvar El Roxy Boutique está en cien poquets A un lugar, ese es un lugar especial En Quiro, José, Valencia estás Encuentras moda que nunca te perdés Para la dama peruana es ideal Vestidos y estilos sin igual En Bactalena del Mar lo verás Están ciento quince, la moda hallarás A precios económicos, ven ya Roxy Boutique está en cien poquets Es tu lugar, cada plena estilo te da Aquí un rock si te encantará Desde mis fibronómicos, ven ya Roxy Boutique está en cien poquets Es tu lugar, cada destino es definir Aquí un rock si te encantará Desde vestidos hasta blusas mil Roxy Boutique está en cien poquets Te hace sentir, de lo propio vas a definir En cada risa y en cada fluir Colores y telas te rodean ya En Roxy Boutique está en cien poquets Desde la moda está Y Roxy Boutique está en cien poquets Y en cada ruido se te guiará A un mundo donde brillarás A precios económicos, ven ya Roxy Boutique está en cien poquets Es tu lugar, cada destino es definir Aquí un rock si te encantará Roxy Boutique está en cien poquets Roxy Boutique está en cien poquets